No tengas miedo, veníte pa' acá, no tengas miedo, veníte Me dejó el hecho para que quitarse, ahora te manda todo y ven, ya no te entregas yo conmigo Que lo que vienas, relujarte en mi manera, que lo que vienas, lo que te hicieras Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, meterte en canciones, lindarás de caricias Amarte a la antigua, no guardes no ríos, fumarte la mala, cabrera, fuerte, triste, precias Amarte a la antigua, no guardes no ríos, no guardes no ríos, no guardes no ríos, no guardes no ríos Amarte a la antigua, no guardes no ríos, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!